Hola, hoy vamos a ver cómo editar panel de control en vivo Y16. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado, de ese modo entramos en panel de control o centro de control. Y para editarlo pulsamos al icono del lápiz, que siempre significa editar. Podemos quitar algunas funciones, las trasladamos a esa parte. Añadir nuevas Y reorganizar los iconos. Volvemos de editar, ya se ha guardado. Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial. ¡Gracias!